¿Qué tal diablos? Estamos aquí en Crónica Endiablada. Vamos a hablar de nuestros Diablos Rojos y todo lo que se escucha alrededor de ellos, ahorita que está la pretemporada y donde ya sabemos que tenemos nuevo director técnico Nacho Amberiz, pues de hecho jugaron apenas un partido de preparación contra la Sub-20, donde ganaron los Diablos Rojos 7 a 1. Bueno, hasta Estrada metió dos goles, o sea que... Hay mucho ánimo y mucho deseo que las cosas cambien y por lo mismo se escuchan rumores, como dicen, fútbol de estufa por todos lados. Pero una de las cosas que sí ya sucedió y que a muchos no les gustó fue la salida de nuestro capi de Rubén Zambuesa, que pues... No sé ustedes cómo lo hayan visto, bien, mal, o era necesario... Pues era un strike cantado, ¿no? Yo creo que sí, la verdad es que Zambuesa tenía mucho que agradecerle. Un jugador que se ponía la camiseta, que hacía la talacha, que luchaba cada balón, que estaba presente, que generaba juego cuando nadie más le ayudaba. Pero, bueno, es cierto también es que la edad, pues no perdona a nadie y en enero próximo cumplía 38 años. Tampoco no es un secreto que no tiene buena relación con un nuevo director técnico del Toluca, en este caso Nacho Ambriz. Y que, bueno, prácticamente se veía que el Toluca le iba a poner todas las puertas, todas las facilidades para poder salir, ¿no? Tal fue el caso, le da las gracias, todo parece indicar que se va a San Luis. Y, bueno, yo al menos quería decirle, pues, gracias a Zambuesa por todo lo que entregaste al equipo. Sí, se le ha dado una pena a un jugador fuera de serie y que cada partido nos regalaba unas pinceladas fantásticas. Digo, finalmente el Deportivo Toluca, o donde fuera que jugara, pues ya tendría que buscar algún recambio. Y aunque, bueno, no fue el modo ideal, pero igual me apoyo al gracias, Zambuesa, por todo lo que nos ofreciste. Así es, es el oficial, oficial también es el Gallito Vázquez. También. Él ya tiene equipo. Bueno, también son los otros tres jugadores que también salen del equipo, aunque no saben dónde van todavía. Es el caso de Ríos, el caso de Rodrigo Salinas y de Pardo, ¿no? El equipo de Pardo, sí. Bueno, ahora también hay rumores, rumores de que Canelo lo quieren. A lo mejor dicen que hay un equipo del norte. No sé cuál de ellos, que es probable que se pueda ir por allá. Aquí un canje. Digamos, todo lo que estamos platicando ahorita son rumores. Son rumores también de que viene muy fuerte, agitador, de que regresa el hijo pródigo, ¿no? Leo Fernández. Sí, Leo Fernández se ha escuchado en las últimas horas. Bueno, ya lo daban por un hecho desde el sábado. Este, varios de los periodistas, Peyo, el tal Peyo ya está lamentándose la salida de Leo Fernández de allá de Tigres y diciendo que, pues bueno, que ojalá que lo aprovechemos por acá. Al final de cuentas, no se ha firmado ningún contrato como para que se haga oficial. Y bueno, al final de cuentas, pues uno como Toluco, como aficionado a los Diablos, lo que quisiera uno es volver a ver a Leo Fernández como cuando llegó. En la primera ocasión, dando todo y demostrando desde los primeros partidos con goles que es un joven talentoso uruguayo, sí, que sabe manejar la media cancha y que tiene llegada. Entonces, pues deseamos de todo corazón que sí se haga válida esa compra, que realmente todo eso que se ha estado especulando, pues se haga realidad. Y pues no solamente llegue Leo, sino muchos más refuerzos, porque pues si ahora sale el capitán Zambuesa y llega Leo, que va a ser ahora el que va a comandar el ataque, pues de nada va a servir, ¿no? Que con un solo jugador podamos hacer algo al frente. Más con lo mismo, yo creo que hace falta central, hace falta otra contención para cubrir, al menos dos contenciones, para cubrir las bajas de Ríos y del Gallito Vázquez. Entonces, habría falta un centro delantero, tanto en la salida también de Ian González, para que tengamos un centro delantero contundente, matón, que tanta falta hace. Pero hay rumores, ¿no? Hay rumores de mejor el Camilo Zambezo. De Mazatlán. Ajá. Camilo Zambezo podía ser, pero bueno. La Pantera Zúñiga. Ah, Zúñiga. Sí, sí, de los Dorados, de hecho, quedaron feos. Eso sí. Tuve de la semana Dorados que hizo tan buen torneo y... Quedó eliminado. Quedó eliminado. Increíblemente su delantero era Pablo Irizar. Ah, sí, era de los delanteros. No tuvo su oportunidad y ahora se va a Chivas. A Chivas, sí. Eso es lo increíble del fútbol, ¿no? Que en algunos equipos brillan y en otros de plano no aparecen. También tienes que dar la oportunidad. Eso pasa, sí. También otro de los que yo creo que van a aparecer en el fútbol de estufa, en estas especulaciones, es Navarro, uno de los jugadores que ayer jugó la final contra Atlas. Pues sí, se escucha mucho y yo creo que sí va a ser de los elementos que anda pidiendo Nacho Ambriz, sobre todo porque ya sabe la manera o su forma de juego, su estilo. Sí, entonces, él creo que sí va a ser. Mena también se está escuchando dentro de los rumores. Muy difícil. Pero está muy, muy difícil realmente. Sí, sí. Sí, sí. Se tendrá que soltar mucho dinero. Lo que sigue, el que quieran de León menos Gigliotti. Ah, sí, claro. No, no. Y sobre todo después de lo que hizo ayer ante el Atlas que se hizo expulsar. Jugó a tres minutos, ¿no? Qué irresponsabilidad total, ¿no? Digo, no cambia. Ay, y digo, dentro de las decisiones polémicas de ese juego, yo creo que esa no fue una de ellas. Fue muy claro. No, no, eso es merecido. Fue muy claro. Sí, sí, porque fue doble amarilla. Y claro. Y bien ganadas. Sí, sí. Bien, bien ganadas. Pues bueno, no sé, ¿qué otro amor? También último, Tabuk. Tabuk, o sea, se lo está peleando el Toluca al Monterrey, pero pues el billete manda. Entonces, lo más seguro es que lo veamos jugar, ¿eh? El día de hoy fui a la ciudad de Puebla y venía viendo un programa de ahí de la equipo de la franja. Inclusive comenta Paul Moreno, recordarán. Sí, fue de Paul Moreno. Sí, es chispeante. Y bueno, la verdad, lo veo como que una afición resignada a saber que su Puebla lucha y lucha, pero lo siguen desarmando cada temporada y que no lo van a reforzar. Entonces ya están como que resignados a que les van a volver a quitar jugadores y que no les van a traer nada de recambio. Entonces así es una triste la situación de un Puebla, de un Larcamón, que la verdad hace milagro con lo que le dan y que aún así lo siguen saqueando al equipo poblano, ¿no? Sí, al final de cuentas es una lástima porque también quisiéramos ver más competencia, como lo fue ahora Atlas, ¿no? Que llega a ser campeón, porque sí se le invirtió un poquito más de lo que acostumbraban y se le dio también mucha fuerza a sus fuerzas básicas, o sea, de ellos. Yo creo que eso es la clave. Y claro, la verdad, la plantilla del Atlas no me va a decir que era muy fuerte. No, no muy fuerte, pero bueno. Era de 11 jugadores. Y apuntalaba con refuerzos. 11 jugadores porque realmente salía uno y pues a ver que hace milagro. Es cierto, mucho joven, este, el lateral, lateral por la derecha muy, muy bueno, este, que viene de dorados, que realmente Diego Maradona fue el que lo hizo crecer y que la verdad está respondiendo que ojalá en un momento dado también le den oportunidad en la selección, ¿no? Dado que tenemos bastante problemas por el carril derecho en la selección con el Chaque y Jorge Sánchez. ¿Por los dos lados, eh? Sí, por los dos lados, por los dos lados, correcto. Pero bueno, por este lado digo, ojalá le den chance a este chavo que se ve que tiene todas las pilas bien puestas y que está dando, dando bastante buen juego. Sí, el Tata Martino debe de voltear a equipos como el León y como el Atlas. Principalmente el Atlas porque son mexicanos los chavos que destacaron. Sí, así es. Así lo veo yo también. Pero bueno, nos salimos de aquí del Toluca. Pues hay muchos rumores, este, no hay nada en claro todavía. Estaremos informando tan pronto, sepamos algo que sea oficial. Lo haremos, este, conocimiento por nuestras redes sociales. Y, este, esperemos que vaya reforzando el equipo porque no hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo, estamos a menos de un mes que... Salió el calendario, ¿no? Salió el calendario nuevo. Yo, la verdad, no sé, no entiendo. Bueno, no sabía. Está todo al revés. Que cambia el calendario completamente. Antes era primera y segunda vuelta. Ahora no, ahora cambia otra vez, este, la forma de enfrentar a tus rivales. Y entonces el Toluca abre contra Pumas. Pumas en Ciudad de México. En Ciudad de México. Desde enero, si no mal recuerdo. Sí, a las 12. Y también va a haber este cambio de horarios en la Bombonera. Muchos partidos van a ser a diferentes horarios, a las 7 o a las 5 y cambian de día. Sí, sobre todo porque se van a jugar dobles fechas. Entonces van a caer entre semanas. Ese va a ser el problema. O sea, que... Bueno, digo no que sea problema, pero sí es un cambio, ¿no? Bueno, pues bueno, pues no sé. Pues no, pero sí se afecta al final de cuentas. Porque pues Toluca debe de hacerse fuerte en su cancha y en su horario. Que son las 12 del día. Sí, es correcto. Es correcto, pero bueno, habrá que esperar. Bueno, ya le pondremos también ahí en nuestras redes. Pondremos el calendario de cómo quedó el rol del Toluca. Vale, pues. Bueno, continúen aquí. Diablos Rojos en Crónicas en Diablados.